Hola que tal gente que me está viendo del otro lado de la pantalla, esta es una más de mis canciones Se llama Me cansé de esperarte, espero les guste mucho El tiempo me ha dicho secretos de amor, secretos que ocultan dolor Sentado y muy solo, perdido y sin fe, por el amor de una mujer Vacío de sueños, vacío de amor, se ha quedado mi corazón No quiero perder, yo no soy perdedor, pero así es la vida, su apuesta jugó He tratado de aprender de mis errores, pero he vuelto a caer He tratado de ahogar el llanto, pero es difícil, yo lo sé Trastornado escucho las voces de la tristeza y la soledad Dime si es justo que yo te ame, si tú no me amaras Hoy Me cansé de esperarte solo hoy Porque no quieres amarme solo hoy Me cansé de esperarte solo hoy Porque no quieres amarme, el tiempo me dice que él no esperará Que él seguirá y me dejará olvidar Pero mientras tanto sufro por amor Sufro porque nunca escucharé su voz Tantas ilusiones, palabras también Te quedaron en un papel De pan vive el hombre y de amor también Ya sé que de amor moriré He tratado de aprender de mis errores, pero he vuelto a caer He tratado de ahogar el llanto, pero es difícil, yo lo sé Trastornado escucho las voces de la tristeza y la soledad Dime si es justo que yo te ame, si tú no me amaras Hoy Me cansé de esperarte solo hoy Porque no quieres amarme solo hoy Me cansé de esperarte solo hoy Porque no quieres amarme solo hoy Pero no quieres amarme solo hoy Te quedaste action